Hola, para los que estéis pensando en hacer algún tipo de mini vivienda en un contenedor marítimo de hierro o en una caseta de obra o una caja isotermo de camión como es esta por ejemplo pues quería explicaros varias cosillas esta es un poquito de las más grandes que hay, tiene 14 metros de largo, 2 metros 60 de ancho y unos 2,90 de altura aquí tengo las primeras inquilinas, que esta es una pastora alemana, se llama Galia y esta es una perra loba checolovaca que se llama Bimba se lleva muy bien bueno, a lo que íbamos os iba diciendo que esta es un poquito de las que tienen el tamaño más grande el tema de por qué normalmente este tipo de edificaciones o como lo queráis llamar se hacen en contenedores de barco de hierro es porque los contenedores de barco son bastante más fáciles de encontrar y puedes, digamos, juntar varios es fácil juntar varios de la misma medida es decir, porque hay una serie de medidas estándar y hay a montones de cada pero una caja isotermo como es esta es bastante más difícil de encontrar porque, bueno, a no ser que sea algo como esta que fue de un pequeño accidente como veis allá atrás tiene un golpe pero bueno, que para mí eso no tiene importancia el tema es las propiedades que tiene este tipo de caseta de lo sumamente aislantes que son en otros vídeos hablaremos de lo que es la transmitancia térmica la permeabilidad al aire y la estanqueidad y estas cajas en eso pues no, vamos, no tienen competencia son cajas donde transportan alimentos, pescado, carne, cosas congeladas y imaginaros cómo tienen que estar aisladas para transportar este tipo de cosas aunque, bueno, llevan un motor para refrigerar la carga constantemente como es lógico y normal en una caseta de obra o un contenedor marítimo pues uno de los problemas principales es que tenéis que aislarlo pues como muy, muy bien es decir, son metálicos como todos sabéis, los metales son muy buenos conductores de la temperatura y en ese caso pues no es muy beneficioso para hacer una casa es decir, cuando hace frío fuera lo tienes dentro y cuando hace calor fuera, sobre todo si es oscuro por fuera pues te puedes asar por dentro un poco el concepto que tiene la gente de este tipo de edificaciones o de construcciones, llámalo como quieras que se creen que esto es algo pues como muy económico si es verdad que una caja como esta o un contenedor de hierro de barco puede estar en torno a los entre 2.000 y 4.000 euros aproximadamente dependiendo del estado en el que se encuentre pero luego, por ejemplo, el transporte es muy caro y cualquier movimiento de grúa pues también es muy caro una cosa es que te lo tengan que descargar en un sitio en una parcela que no está vallada o que puede pasar el camión y otra cosa es que, por ejemplo, en el caso de aquí de mi casa pues que ha tenido que venir una grúa para levantar este mamotreto que pesa 6.800 kilos y alargar el brazo pues 12 metros es decir, eso no es una grúa cualquiera así a grosso modo puedo deciros que el coste de una grúa de venir aquí y pasarte la digamos, a esta parcela es decir, el camión se ha quedado ahí en la calle lo ha tenido que pasar por encima de este arco y meterlo aquí en la parcela esta pues simplemente ese trabajito te puede costar entre 600 y 1.000 euros dependiendo de dónde tenga que venir la grúa si tiene que venir muy lejos o cómo porque esa gente cobra las horas desde que salen, digamos de su nave de donde lo tienen almacenado y viene a costar a grosso modo unos 100 euros la hora con un mínimo de, a lo mejor que te cobran cuatro horas como mínimo entonces ya si ahí vas juntando lo que te cuesta un contenedor o una caja isotermo como esta más el transporte más la grúa pues estamos hablando ya de que estamos en unos 6.000 euros aproximadamente fácilmente y todavía no hemos empezado a hacer nada o sea que agárrate que iremos hablando en otros vídeos adiós a Gracias.